Casi siempre con roles de reparto, Juan Carlos de Seta supo plasmar su talento y comicidad en diferentes papeles que interpretó tanto para el cine como para la escena y la pantalla chica por más de 30 años. Su característica principal era una elocución rapidísima sin alteración de la articulación, lo que permitía un flujo vocal denso et límpido. Era la razón principal por la cual era frecuentemente solicitado para expresarse en intervenciones que necesitaban una abundante información sin pérdida de tiempo. En la televisión gozó las mieles del éxito en la década del 60 con la Feria de la Alegría, un programa familiar y de entretenimientos emitido por Canal 9 y conducido por Guillermo Brizuela, Méndez, Colomba y Julio Vivar. En la pantalla grande debuta en el film de 1970, Pasión Dominguera, protagonizado por Jorge Porceli y dirigido por Emilio Ariño. Luego de más de una de decena de películas se retira en 1988 con tres alegres fugitivos. Junto a Juan Carlos Altavista, Carlos Balá y Tristán, en radio hizo algunas radioteatros y condujo junto a la primera actriz cómica Nelly Beltrán el programa La Tarde de Todos. El actor Juan Carlos de Zeta falleció de un ataque al corazón el 21 de marzo de 1990. Sus restos descansan en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita. Tenía 59 años de edad.